Andrés, ¿qué te pide el entrenador? ¿Más aporte en ataque? ¿Que sigas haciendo lo que venís haciendo? Sí, de todo en general. De cumplir en lo defensivo, de estar ordenado y en el ataque que me suelte, que encare, que haga lo mío, digamos. ¿Cómo viviste aquellos tres goles? Allá que han quedado lejos, parece un genuado fue hace tanto tiempo frente a Olimpo. Después seguiste como titular, después perdiste el puesto y ahora volvés a reaparecer dentro de los 11. Bueno, sí, como dijiste, los tres goles quedaron ya en el pasado. Un recuerdo muy lindo, pero bueno, hay que seguir adelante y bueno, me queda esta oportunidad, tengo esta oportunidad nueva para mostrar, para seguir en el camino, digamos. ¿Cómo es la competencia ahora con Pachi Carrizo? En los primeros partidos le tocó ser el titular, vos esperar, ahora es al revés. Sí, la competencia, como todo el grupo, es muy sana. Así que, bueno, ahora en su momento estuvo él, ahora probablemente me toca a mí, así que bueno, contento en lo particular por la posibilidad. Sentís, Andrés, que tenés que hacer más para no dejar pasar esta posibilidad. No es tan común por ahí que los chicos, como es tu caso, que tenés 21 años, vayan teniendo posibilidades. Una vez que la tenés, creés que no podés dejar pasar demasiados partidos sin encontrarte con tu mejor nivel? No, el cuerpo técnico me da tranquilidad. Y transmitiéndome eso estoy un poco más con calma, pero sabiendo que tengo que cumplir de la mejor manera posible para mantener el espacio.